¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ...sepkake nezazena ukamwakunokolleanakasayloch gaujitanakaruzapurut anyatake... ...tunu arzur margatxerenakaruzap etanoktz anyatake anxetkama... ...kimzakalokpatako waranka margatxerenakautunu arzurenakasap... ...etanokatakhiwa sasindakewa yateanena jamaz... ...tokena madre de diosulikasoyohetan... ...huk anike upetanokatapheu sasindakewa... ...kananchanibhanu katpeanchetaja... ...estores interculturales jupanakamperakiwa... ...iranakaskejar hatxanirakienawakunikamasa... ...Ministerio de Cultura apakanyuta taipeta... ...iranakasibkaraki minsanpeu kama... ...tunu arzuri iranakasauksak amasapurut... ...apakanyapatakich umaraketa... ...sunipatxakaujitatsasindakewa khananchanibhanak... ...saran tasibkake nyani chakansa Augusto Tarazona... ...viceministro de saludakha uyanoktz araketaina... ...konehamasa onkolohikos kangre... ...kullanakasa ukatakeza apurets aninyapataki... ...ukatpe kunai manchakaujitanakaruzan... ...la kiretasinewa sasindakewa khananchanena... ...hakunhamasa yabhatsa nyani. ...perumarkasaroja kuasitatwa kangrena usutaki... ...kullanakawa purtadiraki... ...senares kullanaka imaña utache gaujitatwa... ...austo Tarazona... ...omarja kayataki... ...ministro perterina... ...arkiri pasti... ...aka usompe usomta tarakatakeha... ...kullanakawa utaskariu... ...sasinduasarakiida. ... ...ariwa... ...kaukxapirakanti kagrena usuta... ...kulltapeja... ...uka... ...xiharakataki ikitex... ...harugasti... ...kaietaro heredia... ...uka kipkara ki... ...loaiza... ...kullanya utarakansa... ...aka kullanakampiwa... ...aka usompe usomta tarakaluha kulltapeja. Tarazona... ...arkiri perteresti... ...yaka usura katakisa... ...kullanakaja... ...portanita eskiwa... ...ukabatahal... ...pistaya batakeha... ...sasinsa... ...sarakiidawa. ...makkaukha pacharakaha... ...pistawewa... ...ukatha... ...ukamahan... ...pistayabatakiwa... ...ichakha portanita... ...hanikiwa ka... ...pero marga sanakte... ...akamahan... ...askinakahu tauek... ...hanukaha... ...angaha suyu... ...kitaragansa... ...akamahan... ...askinakaha utawarakiwa... ...yankau... ...sutaki... ...makunt ea wetha... ...kulliritata... ...mabarakasti... ...nya... ...alloha... ...markachirinakaruwa... ...wakunt... ...ha... ...sasinsa... ...sasinsa... ...sarakiinawa... ...wawarakaru bakunt ea wetha... ...sarante ataskiwa... ...ukatha... ...huparakaru bakunt... ...anyatakeha... ...wilama sinakapatapxapurewa... ...sasinsa... ...sarakiinawa... ...arkiripertereha... ...walhachika ujiterakatakiwa... ...champataskiwa... ...ukamata... ...peru... ...markbachana... ...markachirinakaja... ...taken empieza... ...bakunt ea sepkanyapataki... ...sasinsa... ...pohat... ...anirakinawa... ...ichas... ...diyatia... ...ukamahakos... ...kosolikas... ...oikamah... ...porets... ...anyaneak... ...sachaka ujetana... ...maa... ...kollerepe... ...batman... ...ukatpe... ...istap... ...asiraketaina... ...leucemiak... ...hiz... ...awanak... ...uzuntatana... ...karu... ...yana... ...anyatake... ...ukatpe... ...hupasti... ...hamil... ...inojosa... ...kollerewa... ...hupasti... ...maa... ...especialista... ...neurozirugia... ...ukamaruha... ...filantropo... ...papaa... ...whal punu... ...ukatis... ...inmunatayna... ...ukatpe... ...konikamaza... ...is... ...ao... ...akaruzak... ...alpachaneiro,... ...janaps... ...anyatake... ...w지가... ...apthap... ...anyatake... ...so Hahnem appeho paha... ...walch am to asik... ...alpachako lere na kasa... ...his... ...au... ...na kasa... ...wila... ...mase... ...akapa... ...walik... ...oche... ...punu... ...poanakasa... ... heikat... ...sevk student inclu... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Policía pañapaña pañanakaka, acaba irnaka burakaja, Aka pero Marc Pachana utazkakini wasazirwa, ya te ha de paraki. Gracias por ver el video. Servicio Nacional Forestal, Taipet, Aparatabjaanag, Municipalidad Provincial Paruro, Pequeñuta Taipero, Chorapjaraquén, Coscoso y Casullo Ojetan. Paruro, Barca, Precht, Aweroja, Suxtaboranca, Suxtapataka, Patunka, Mayani, Piestablaresata, Ocaracampiwa, Inakiu, Yaraptatanej, Cunhamar Ojanya, Lureñ, Monapcheja, Ocatekiu, Akarakajach, Choratanej. Servicio Nacional Forestal, Taipet, Aparatabjaanag, Ollonakach, Castañakastata, Ocas, Ocatxatonakan, Gualeko, Lakeru, Alectasizazen, Uintz, Anebxaraken. Acastik, Castañak, Zataukatarakiu, Azki, Akaunpeo, Akuñjapharakij, Madre de Dios, Chegata, Apanitao, Piestablaresata, Ocaja, Zapabaleja, Posesolizat, Pescasolizat, Gamao, Alpachareja, Ollonak, Patunka, Paruro, Munisibio, Pekanyutatai, Pero, Choratat, Chegatxopanakaj, Mobiliario, Yaanakapeek, Hetxapharakene, Ukanpeetunka, Kimzan, Juntanakaro, Yanapt, Acerakene, Alpach, Provincia, Ugetanela, Kiret, Azeneg. Paruro, Provincia, Chegatxopanak, Inmobiliario, Zata, Ukanakaja, Walhat, Chegatxopanakan, Haniboteketek, Putasinyanakatakiz, Yajaragasa, Haniragio, Akerakaja, Kusapuneniguaaka, Provincia, Chegatxopanakakek. Kurimin maratpachau, Anxetkamak, Cusko, Zulkazuyo, Jaitane, Kimzakaloktunguarank, Ullonakapi, Aparats, Azen, Hanxakap, Apanakatanakapat. Ley forestal y de fauna silvestre, Zata, Taepet, Marca, Cherenakaro, Pejuchancha, Anak, Alhatanakapat, Apanakatanakapat, Kunatek, Akanak, Apanak, Apanak, Añatakek, Dokumentos, Lephegelkawinaka, Omunaseus, Aparakene. Laskuya, Kanaka, Uksaru, Zapur, Aparakena, Kereji, Wasanaka, Wakichau, Taipena, Arumantewa, Kutintz, Anebkanya, Aneha, Ukamaja, Arumantkamaya. Música 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es el video. Gracias. Gracias. Y ... 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